Música Soy Steve Schultz, vicepresidente de ventas y mercadeo de Mark Candy. Música La principal tecnología que estamos presentando aquí es nuestra serie digital, que recibió el premio 2017 a Innovación Técnica de la FTA. Está justo detrás de mí y es una prensa híbrida digital y flexográfica, con conversión en línea para empaques y etiquetas. Música Lo que hace la línea digital es transformar la flexografía. Es capaz de producir etiquetas con flexografía, junto a conversión en línea con impresión digital, todo en línea. Lo que hemos visto y lo que nuestros clientes nos han dicho es que pueden hacer los mismos trabajos en cerca de 15% menos tiempo, con el doble de utilidad y con ahorros de 20% en desperdicios. Esto ha sido comprobado muchas veces. Tenemos más de 40 sistemas híbridos instalados y nuestros clientes comprueban esto por nosotros. Música El evento de FTA en Phoenix ha sido muy emocionante. Hay muchas más personas de las que esperaban, muchos proveedores y convertidores. Creo que el haber recibido Mark Andy el premio a la innovación técnica 2017 con la serie digital, muestra cómo la industria está muy inquieta y se está transformando con nuevas y emocionantes tecnologías. Continuamos innovando cada año y creo que es muy emocionante ver innovaciones aquí, en el evento de la FTA. Música Música